Esta obra es una obra de remodelación y ampliación de este colegio, con lo cual se fue desarrollando todo por etapas, había que seguir funcionando la escuela, debía seguir funcionando, y la comunidad educativa estaba dentro de la escuela, con lo cual se fue desarmando y demoliendo las partes, por partes, digamos, del colegio, y se fue armando todo por partes. Lo que se trasladó del lugar fue la parte de aulario teórico, digamos, y quedó dentro de este predio todo lo que es aulario de taller, de lo que es la escuela. Mucha expectativa y mucha ansiedad ya en este momento, estamos pronto a mudarnos a una parte del sector nuevo, dado que los talleres todavía faltan para que los terminen, pero la idea es fines de mayo, junio, ya poder trasladarnos íntegramente. O sea, trasladarnos no vamos a trasladar dentro de unas semanas, pero sí los talleres que funcionen en sus respectivos lugares. Realmente muy contentos y, ya te digo, muy ansiosos de encontrarnos en el nuevo edificio y pudiendo cumplir con el fin que tenemos como institución, que es educar a los alumnos. ¡Gracias!